3, 2... ¡Camila Escribens! ¡Camila Escribens! ¡Camila Escribens! Como la mujer más hermosa de todo el Perú Y será, y es a partir de ese momento Nuestra representante Camila Escribens es Miss Perú 2023 ¡Camila Escribens! ¡Camila Escribens! Emocionada el jurado Votó Camila es nuestra nueva Miss Perú 2023 Y va a ser Camila su primer paseo Como Miss Perú 2023 Aquí está el primer paseo De nuestra Camila Escribens Ella es Miss Perú 2023